Ya que con ese sacamos el empate y yo creo que hicimos lo mejor posible para sacar el resultado, pero ya gracias a Dios, como no se pudo, fue su voluntad y bueno, a trabajar para el siguiente partida, el domingo. Primer gol del torneo, ¿qué significa para usted? Ah bueno, yo muy contento, en primer gol con la selección y en este torneo comenzando, yo creo que estoy satisfecho, alegre, estoy contento con mi selección y nada más. Muy cerca de dejarse la victoria. Ah sí, correcto, ya que ya fue un error defensivo, un alto gol, pero yo creo que vamos a ir trabajando y hacer los menos errores posibles para el siguiente partido y sacar el resultado.